Tengo muy buena relación en general, obviamente, así como me molestaba a mí la crítica la crítica cuando a uno se equivoca le molesta y le jode, pero por el error, no por la crítica en sí misma pero siempre lo hago con mucho respeto y tengo muy buena relación en general con los árbitros no tengo inconvenientes, sigo hablando con ellos, me sigo relacionando, sigo yendo a sus fiestas porque sigo siendo árbitro, nunca dejo de ser árbitro, soy árbitro vitalicio de la Asociación Argentina de Árbitros para nada, la verdad que no he tenido inconvenientes de ningún tipo porque ya te digo, los he tratado con mucho respeto y es más, yo siempre digo, una vez me explicó Kike Gold me decía, el tema dice, cuando dirigen bien, muy bien, cuando dirigen regular, bien cuando dirigen más o menos regular y cuando dirigen que no lo podés salvar, bueno, dirigieron mal pero es como que siempre le das un poquito de margen, ¿por qué? porque vos fuiste árbitro porque sabés que eso lo podían haber cobrado, podían no haberlo cobrado, siempre vas a encontrar las formas de justificar, hay cosas obviamente que son injustificables, pero bueno, me pasaba a mí en mi carrera y yo no tenía alguien que conocía de arbitraje para criticarme entonces hubiera valorado también a alguien que desde un lugar determinado y habiendo estado dentro del campo de juego, juzgara mis decisiones de una forma más equitativa ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar de este lado de la cámara, digamos? No, no, la verdad que no, fue una gran sorpresa, siempre fui un árbitro muy expuesto desde el punto de vista mediático ¿Por qué? porque yo no tenía problema en hablar, no es como ahora que pedían permiso yo nunca le pedí permiso a nadie, agarraba, tenía grande, digo, si a veces dice un árbitro joven ¿Cuánto tienen los jóvenes? 34 años, pará, yo tenía hijos, tenía cuatro hijos, ya era joven, las polainas, digamos yo no iba a contar algo que no podía, pero podía hablar, para mí no fue error, para mí no fue cierto, me equivoqué la verdad, pido disculpas, digamos, no es ningún delito ser árbitro de fútbol ni trae aparejado ningún hecho de violencia el decir me equivoqué, pará, flaco, todo lo contrario bueno, en aquella época yo lo era y no me di cuenta y aparte hay un episodio también que me genera la posibilidad de punto de vista dialéctico y de poder expresarme, que tiene que ver que empecé a dar clases en Deportea que es una escuela de periodismo muy importante de la Argentina donde me había expuesto, sobre todo en los chicos de primer año, a seminarios con 300 pibes y eso me daba tres horas de charla y de vocabulario y de expresión y de tratar de interesar para que no se me durmieran entonces esto me fue dando una idea y una posibilidad, ya te digo, de expresión que la verdad que fue bien vista de parte de los medios y me dio esa chance Ya para ir terminando, digamos, ¿qué opinión tenés de la inclusión de la tecnología en el fútbol? ¿Sos de aquellos románticos que dicen que no, que tienen que seguir todo así por la esencia misma del fútbol o de aquellos que dicen, no, es necesaria porque ya a la altura, al ritmo que tienen partidos En real no soy romántico, trato de ser objetivo Hay situaciones donde el árbitro puede necesitar la ayuda tecnológica y hay otras donde no es necesaria y después haría una cuestión absolutamente valorativa desde lo económico ¿Cuál es la inversión para yo tener un acierto en si la pelota picó adentro o no? que para mí es el único elemento ¿Cuál es la inversión económica? ¿Cuántas veces se da esto en un año? Y después de cuántas veces se da esto en un año ¿Cuántos errores y cuántos aciertos? Porque los jueces de línea la mayoría de las veces se aciertan Y ahí haría una evaluación si realmente se justifica una inversión Porque vos decís, ¿en qué situación? Por ahí en un torneo local no se va a dar Por ahí en una Copa del Mundo, donde hay un gran aporte económico Por ahí en algunas ligas de Europa Vos ves que tienen esa demostración de ostentación de poner cinco árbitros, todos atrás de los arcos Se equivocan igual Entonces a mí lo que me parece es que por ahí una ayuda en eventos de mucha trascendencia sería importante para que no aparezcan situaciones groseras Pero bueno, yo la verdad que no es una cuestión de romanticismo Vos fíjate hoy día con los auriculares Y por más de que... A mí al contrario, vos sabés que el auricular lo que me genera es una situación de algo oscuro Porque antes te tenías que exponer, levantabas la banderita Hoy en día le podés decir tal cosa y vos no te enteraste qué dijo, qué dejó de decir Y si informó y si no informó como corresponde Exponías más la decisión arbitral al mundo futbolístico Ya te digo, es muy relativo Habría que analizarlo muy bien En ese aspecto, ya te digo, para ahora hay algún tipo de evento importante me parecería una buena ayuda Pero no, no mucho No mucho porque el fútbol es un tema de apreciación de interpretación y deben dejarla librada al árbitro esa interpretación y esa apreciación del juego Contame un poco qué papel cumplió en toda tu carrera tus extensos 27 años con el arbitraje la familia En el comienzo y en el final aquella anécdota de la sorpresa que te dieron cuando fuiste designado para ser el árbitro del Mundial 2002 que de alguna manera grafica lo que significó tu familia para vos pero digo, desde los comienzos, desde los insultos que también para la familia quizás en algún momento duelen desde los momentos de temor que habrán pasado por algún episodio que tuviste que atravesar Sí, yo digo que la familia es fundamental en la vida de un árbitro es fundamental porque a veces uno viene cargado de la cancha de situaciones complejas y eso evidentemente lo necesita de la contención familiar episodios mis hijos, yo llevándose en auto al colegio me decían, dejarnos en la esquina que llegara yo con ellos al colegio porque evidentemente eran los hijos de entonces eso generaba por ahí algún tipo de conflicto cuando el amiguito hincha de tal equipo se había visto perjudicado pero en general todos disfrutaron porque a mí me fue muy bien en mi carrera o sea, no tengo episodios salvo estos episodios al inicio que fueron prácticamente digamos, vividos de forma personal y no transmitidos por la gravedad de lo que fueron después no tuve episodios complejos o difíciles y tuvieron más para disfrutar que para sufrir y bueno, una demostración de esa valoración de mi actividad es este museo, digamos en 2004 nosotros remodelamos esta casa esta casa era la típica casa chorizo que no tenía patios internos hicimos patios internos para tener mayor ventilación y este lugar era un lugar de guardar las bolsas de cemento, de arena lo que fuera y yo dejaba el auto y entraba por la puerta principal y nunca di un once de... es otra de las sorpresas para que yo tuviera naturalmente, históricamente un recuerdo de toda mi carrera La idea de una forma de mostrar el afecto, el amor era guardar y bueno, ella hizo esto y dividió en sectores digamos, ahí están las de árbitro todo lo que tiene que ver con la carrera cómo se fue transformando la indumentaria del árbitro la de los equipos grandes en el centro River, San Lorenzo, Boca como verás, River y Boca por razones obvias no están juntos ahí el resto de equipos de primera división el ascenso, todo lo que tiene que ver con lo internacional los equipos del interior y equipos de primera D, primera C, ascenso y distintos eventos que a uno le ha tocado dirigir siempre me preguntan el tema de qué camiseta evidentemente como árbitro de fútbol hay equipos que es muy árbitro argentino y hay equipos que es muy complejo dirigir así que tengo la camiseta del Ajax que es una camiseta del capitán de Blink vino a dirigir, vino a jugar un partido con Boca aparte de tener una camiseta de la Champions y bueno, la camiseta del Pupi Zanetti yo dirijo todos los eventos del Pupi la del Inter, firmada firmada y todo entonces son camisetas que son digamos, para un árbitro argentino medio complejo salvo un hecho excepcional de poder dirigir y después tiene que ver con bueno, acá de todos los jugadores acá está la de Guillermo Barros Achelotto la de Palermo acá hay infinidad de camisetas esta es la de Martín por ejemplo hay Martín Palermo hay montones de camisetas y después la historia de las camisetas de árbitro mirá como empezaban los árbitros la evolución del arbitraje como empezaba esto para que no saliera la camisa se abrochaba acá esto se mandaba a hacer no era ropa que te entregaba una empresa deportiva se mandaba a hacer mirá los dos números de teléfono ahora hay cuatro delante acá había dos aparte la tela, ¿no? este era una camisa era camisa era camisa era todo como un modisto y cómo fue desarrollándose a lo largo del tiempo y cómo fue evolucionando la indumentaria para dar por ejemplo a esta ropa y las distintas marcas deportivas cómo fueron integrándose antiguamente ni existía la posibilidad hoy día se pelean para vestir a los árbitros porque tienen tanta imagen como el resto así que bueno eso es un poco el tema de las camisetas las pelotas las pelotas de los partidos más importantes y más trascendentes también la historia de las pelotas sí, se puede ver lo mismo la penalti cómo empezó la pinter que fue la primera pelota que fue utilizada los guantes guantes de arqueros también de muchos arqueros porque en la medida que fui transcurriendo que me falta en el museo después también lo que tiene que ver con botines acá tenés los botines míos de la copa del mundo los botines de Palermo botines de Ortega los que están ahí atrás son de Orteguita cintas de Capitán la medalla de la despedida de Enzo Francescoli el cuadrito de la despedida de José Luis Chilaver que fue el árbitro y así un montón de cosas ¿no? ¿te lo fue armando la familia? ¿hay algo que vos fuiste después agregar? no, yo fui trayendo fui trayendo cosas pero no en realidad la estructura y el armado inicial tiene que ver con la familia y después bueno en algún momento dije bueno ¿qué es lo que le hace falta? o sea ¿qué tiene que ver con la vida del árbitro que le falta a este museo? en algún momento tiene que ver con bueno esto vos ves ahí por ejemplo celulares y cada cosa del partido y ¿cómo terminó el partido? tenés celulares Walkman radios encendedores un juego de llaves un juego de llaves de la casa de alguien un abanico bueno algunas de las cosas que me tiraron porque no podía traer todas porque no había tanto lugar pero bueno entre tantos otros piedrazos que te habrán tirado sí no tiene que ver con eso yo diría con qué cosas un árbitro debe convivir a lo largo de su historia y de esa forma ocupa un lugar trascendente digo ya te digo no justifico la agresión pero sí la entiendo cuando es espontánea y cuando es producto de una decisión arbitral en la cual se ve afectado el ánimo y el afecto de la persona y allá arriba Ángel que son videos de partidos tuyos son todos de todos mis partidos mi señora grababa todos los partidos absolutamente todos todo lo que me aparecía una notita donde me hacían una nota como en esta iba a los programas ella grabó absolutamente todo y ahí está toda mi historia toda mi carrera resumida en videos que algún día haremos algo algún compilado porque es mucho la verdad que son muchos partidos porque aparte estaba en la época de fútbol de primera cuando pasaban ese ratito de tu partido también lo grababa ahí tenés ahí arriba también tenés botines otros botines de Palermo los que están los azules amarillos son de Palermo los grises son de Guillermo Barros de Cheloto los azules de Lucas Castromán estos de River me los regaló el Beto Alonso jugando un partido a beneficio hay algo un recuerdo en particular que para vos sea que tenga un lugar de privilegio y que sea destacadísimo si me tenés que enumerar dos o tres yo digo que todo lo que tiene que ver con mi carrera internacional y todo lo que tiene que ver con con la situación que son las pelotas digamos las pelotas estas son las dos pelotas de la Copa del Mundo de Corea-Japón y esta es una es la pelota de la final de la Copa del Mundo de Nigeria y otra es otra pelota de otro partido con algo que es mi pasión que es la pelota que es el fútbol y que se ve enmarcado en esta vitrina que es la más importante y que lo que genera es que bueno que a lo largo de mi historia esa cosita redonda de cuero fue desde el punto de vista personal laboral y deportivo la que me brindó más satisfacciones yo que me brindó y que me brindó